El 100 del sureste, Onda Cero. En este miércoles, salimos a la calle como lo hacemos todos los días para escuchar las opiniones de un pueblo, en la sección la radio pregunta y el pueblo responde, con Jesús de la Torre. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Hola Jorge, encantado de estar aquí, muchas gracias. Encantado de la vida. Oye Jesús, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy? ¿Con qué pregunta has sorprendido a los ciudadanos de la zona? La Liga Santander 2020-2021 de la Liga Española ha llegado a su fin y hemos tenido emoción hasta la última jornada. He querido preguntar al pueblo, vamos a hacer balance acerca de la polémica, de los penaltis, las manos, los resultados y si, el que ha obtenido el triunfo final ha sido el justo ganador de toda la temporada, el más regular. Vamos entonces a escuchar lo que opina el pueblo, ¿te parece? Vale. Venga. ¿Es el Atlético merecedor de esta Liga Santander 2020-2021? Pues parece ser que sí, ¿no? Porque la ha ganado. ¿Cuáles para ti han sido las claves? Pues que ha sido el más regular durante todo el año, aunque en la segunda parte de la competición ha bajado mucho el rendimiento y ha estado a punto de perder la Liga. ¿Jugadores clave a destacar? ¿Figuras del equipo en concreto? Yo qué sé, macho, es que tampoco soy muy seguidor de la Liga. No sigues mucho jugador. Yo soy del Madrid, ¿sabes? Entonces, bueno, pues Luis Suárez, ¿no? Creo que ha sido un buen fichaje. Aparte de, bueno, de la Liga de la Liga. No, ¿cómo se llama el portero? O Black, creo que es un buen portero. La polémica que ha habido en cuanto, tú que eres madridista lo sabrás, esos puntos que le han quitado en Madrid, ¿ha podido decantar la Liga? Aunque también le ha quitado puntos a Atleti en otros partidos. Yo creo que el Madrid ha perdido la Liga. O sea, creo que el Madrid ha tenido posibilidades de poder ganar y ha dejado escapar esas ocasiones. Con lo que al final el Atleti, pues aquí al final se mide la regularidad y el Atleti, pues ha ganado la Liga. O sea, basarse en excusar del VAR y los árbitros, otros equipos no tienen motivo para... A ver, yo creo que ha podido influir, pero realmente si el Madrid hubiera hecho lo que tenía que haber hecho durante toda la Liga, no lo hubiera perdido. Porque ha habido partidos en los que tampoco ha sido tan determinante el VAR y, sin embargo, el Madrid ha perdido puntos. Entonces, ¿consideras correcta la reunión entre los jugadores que hicieron en el parking de Valladolid con la afición? Contando con la situación que estamos, saltaron, se juntaron con la afición al ganar el título, sin medidas. A ver, bien bien no está, pero también es normal que a veces la emoción... Ten en cuenta que el Atleti tampoco gana muchas ligas, entonces al final ganan una y es como si han ganado la Champions. Entonces, pues también entiendo que se les vaya un poco de las manos. Entonces, ¿que está bien? No, no está bien porque hay en otros sectores que no lo permiten, pero también es comprensible. ¿El Atlético de Madrid merecedor de esta Liga Española 2020-2021? Creo que sí, creo que sí. ¿Ha sido más regular? ¿Por qué? Sí, bueno, han sido... han sido irregulares todos, pero vamos, el que primero llega es el que gana, claro. Entonces yo creo que sí, se lo ha merecido. ¿Qué piezas clave han sido del equipo de Simeone, los artifices de... Pues evidentemente es Luis Suárez, es el que ha revolucionado todo y el que ha puesto al Atleti en el campeonato, vamos. Los errores arbitrales que ha habido, que han perjudicado, tanto a Madrid y Barcelona, también al Atlético. ¿Es un motivo para que otros equipos se quejen de encantar la Liga? Al Atlético no lo sé si le han perjudicado, pero al Madrid seguro que sí. ¿Suficiente para justificar que la Liga se ha perdido por eso? Bueno, así, así, se podría decir, ¿eh? Sí, se podría decir, porque ha habido penaltes, o sea, ha habido penaltes que han condicionado la Liga, eso está claro. Y le han perjudicado al Madrid, pero bueno. ¿Qué opinas de las imágenes de, bueno, tras ganar el título en Valladolid, el Atlético, que salió con los aficionados al parking a festejar sin mascarillas? Pues muy mal, muy mal, muy mal, vamos, muy mal, no. Tenían que meterlos, vamos, por lo menos un mesecito, ¿eh? En algún sitio así un poquito confinados. Pero, ¿eh? Porque es una vergüenza. Lo que ha pasado ahí con los jugadores es una vergüenza. Abrazándose sin mascarillas a los aficionados. Eso no se puede consentir. ¿Es el Atlético de Madrid merecedor de esta Liga Española 2020-2021? Sí, por supuesto que sí. ¿Ha sido el más regular? Sí, yo creo que sí. Aunque he hecho una primera parte que ha sido impresionante, luego se ha hundido un poco. Y este año ha coincidido que tanto el Madrid como el Barcelona, pues, no han estado al mismo nivel que otros años. O sea, que ha sido justo merecedor. ¿Hablas de esa primera vuelta que tenían tantos puntos de ventaja? Efectivamente. ¿Qué les ha pasado luego? Pues hombre... Que se han visto un poquito contra las cuerdas. Pues eso, pues, pasa lo que le pasó a todos los demás. Que los partidos fueron pesando y las piernas al final se cansan también. Y no pueden salir. Pero yo creo que justo merecedor sí ha sido. Y el cansancio, pues, se ha notado en todos los equipos. El otro día, el Real Madrid-Villarreal, se vio que el Villarreal también le pesaban las piernas al final. O sea, que todos los equipos lo están acusando. ¿Cuáles han sido las piezas claves del esquema del Cholo para esta Liga? Pues yo pienso que el esquema del Cholo ha sido la suerte que ha tenido. Que le han regalado un delantero centro que ha sido el que le ha dado el triunfo este año. Luis Suárez. El Luis Suárez, sí. Como él mismo dijo, que lo habían dado ya por muerto y sin hipocresión. Efectivamente. Yo pienso que Luis Suárez, yo no pensé que iba a tener la campaña que ha hecho en el Atleti. Pero ha resultado que ha sido impresionante. Ha sido una, vamos, ha sido todo una buena alegría para el Atleti. Los puntos que ha quitado el VAR por los penaltis, las manos, a todos los equipos, no solo a Madrid y al Barça, al Atleti también. ¿Son justificables para que otros equipos hayan pensado que han perdido la Liga por eso? Hombre, este año ha habido jugadas que han sido muy polémicas Ha habido una, por ejemplo, el día del penalti de Militao en el Sevilla Eso de encontrarte con un penalti a favor y encontrarte luego que el penalti es en contra Por una mala o involuntaria, pues entonces Yo lo que pienso es que en esto de las manos tienen que ser más rigurosos Y tener un criterio común para todos Porque se ha visto que no tienen un criterio común O sea, unas veces pita a mano, otras veces... O sea, que nadie sabe a qué tenerse a los de las manos Yo pienso que ahí tienen que buscar un criterio y que sea común para todos Una acción como esa de Militao, una jugada que es un penalti para ti y para los demás en la siguiente jugada ¿Es suficientemente justificable para que los afionados del Madrid... No, 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 yo soy del Madrid Yo soy del Madrid, soy socio del Madrid Y yo pienso que el Atleti ha merecido ganar la liga por la irregularidad que ha tenido en todo el año ¿Te parecieron correctas las imágenes en Valladolid cuando después los jugadores salieron a celebrar con los afionados Saltando al parking y sin mascarilla, juntándose... Bueno, eso... Saltándose un protocolo Son protocolos que se saltan, pero es un momento que yo que sé, está un poquito casi casi perdonado La radio pregunta, ya lo sabe Y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com Jesús, gracias y hasta mañana Adiós Adiós, ahora, ya sabe que viene el boletín tin El boletín tirrin tin tin tirrin tin tin Informativa Noticias de la UNA Y después continuamos hasta las 2 en punto Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales Reclama tu indemnización www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 El 100 del sureste, Onda Cero